No, con tantas vueltas allá abajo, pero eso... ¡Ey! ¡Me toca! Está apuntando la cámara, mire. Que fue derribada en el estallón social. ¿Cuál dio? ¡Vamos! ¡Vamos! Está apuntada la cámara. Cámara... ¡Dámonos! Cuando las cámaras de video que se activaron... ...es 14 de mayo. Lo que me interesa... ...es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!